Bienvenidos al vídeo de este mes en la última etapa. Hoy vamos a hablar de otro de los símbolos del Antiguo Egipto más conocidos, como es el Anj, o llave de la vida como algunos le llaman. No deja de ser un término que suena muy bien, que llama la atención y parece reflejar algo muy profundo, pero también es un término totalmente popular, con claras pretensiones de atraer turistas o de difundir ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Antes de nada, hay que saber que en Kemet, el Antiguo Egipto, la escritura estaba reservada a grupos muy reducidos, como los sacerdotes o los escribas. Había diferentes tipos de escritura, siendo la más conocida por el gran público como la jeroglífica. En este sistema de escritura, las palabras o las letras vienen representadas por signos o ideogramas, tal y como sucede con otras lenguas como la china. En jeroglífico hay una representación para una palabra concreta, que es vida, que se representa con el siguiente símbolo, que podéis ver en la imagen. Bien, la lectura del mismo sería en lengua española como ANG. El motivo por el que vemos escrito ANG con una K en medio es porque en lengua inglesa o francesa, ANG en lengua alemana, esa transliteración se pronuncia como ANG. O sea, el sonido A-N-K-H se pronuncia igual que nosotros diríamos ANG, tal y como está escrito en pantalla. No significa que la transcripción correcta sea con la K en medio, ni que se deba pronunciar así como ANG. Pero como ha sucedido desde que existe la egiptología, el tema de la transliteración a idiomas distintos de inglés y el francés deja que desear, ya que en lugar de adaptarse al idioma en el que queremos representar los sonidos, cogemos la palabra tal y como la vemos en inglés o en francés y la pronunciamos a nuestra manera. Hay que decir que esto sucede a nivel popular, no por supuesto a nivel de egiptólogos o profesionales del medio. Esta palabra formó parte del nombre de varios reyes, como el famoso Tutankamón, que es tut, ang, imen, que significa imagen, tut, viva, ang, de imen, amón. Así como se mostraba en manos de reyes y dioses simbolizando la vida eterna, pues si sujetas la vida no puedes morir. En multitud de representaciones, los dioses ofrecen esta palabra acercándolo a la nariz o a la boca de un tercero para concederle esa vida o aliento vital que necesitan, como se puede ver en la imagen. Asimismo, formó parte de la vida corriente de los habitantes de Kemet, que pudieron encontrar en esta palabra en forma de amuletos, joyas, espejos. En la declaración 451 de los textos de las pirámides, apartado 837, leemos Oh rey despierta, levántate, ponte de pie, para que puedas ser puro y que tu car pueda ser puro, para que tu va pueda ser puro, para que tu poder pueda ser puro. Con posterioridad a los cristianos, que tenían la cruz como símbolo sagrado, la adoptaron como suya asumiendo que se trataba de una cruz, cuando realmente no lo es en absoluto. Este sincretismo ayudó a la difusión de la escritura ang como una cruz. Un símbolo parecido es el de la diosa Venus, que hoy día y desde hace mucho tiempo se utiliza para identificar al género femenino. De ahí que se llama esta palabra como la cruz de la vida. ¿Pero de dónde viene lo de la llave de la vida? Es imposible conocer el origen exacto, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en ello y seguramente será imposible saber con seguridad su origen, cómo lo interpretaban los habitantes del antiguo Egipto o qué más, además de vida, podía representar. Pero hablar de ella como la llave de la vida o querer ver en este símbolo una relación concreta con lo oculto es especular e inventar sin fundamento, con ganas de ver más de lo que hay en realidad. Es fácil encontrar cientos de sitios web que hablan de la llave de la vida y la muerte, de que abre las puertas del mundo de los muertos y de que simboliza lo que no tiene principio ni fin. No son más que divagaciones tan carentes de fundamento como las maldiciones de las tumbas de los reyes o los esclavos que levantaban las pirámides. Este vídeo, como veis, ha sido más corto que normalmente, pero creo que era especialmente importante hablar de LANG como tal, ya que son multitud de sitios en los que encuentras adaptaciones e interpretaciones que nada tienen que ver con lo que es la palabra o lo que representa. Recordad que la última etapa está presente en las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter e Instagram y, por supuesto, en el blog. Donde se encuentra todo el contenido disponible que poco a poco voy creando a través de estos vídeos.